Escúchame, algo mío, no te manches, por favor, quiero que me expliques el sol. De tu miseria, de tu salto, de tu amor, me pidas que te olviden, pero dime cómo lo puedo hacer, si estás clavada dentro de mi corazón, si he despertado en mi leche la color. Escúchame, algo mío, no te manches, por favor, quiero que me explique el sol. ¡Gracias! ¡Gracias!